Es Navidad posible, que igual a la canga, oranero de la banda, tremendísima mulaca, cien libras de pibrezo, cien verdes de salsa, y en la cara rojones, que sin palabras arrancó, sin palabras arrancó. La placa duerme de día, dice que así era mi caña, y cuando cae en la noche, papá va a llegar a cascar, y bailar, y bailar, y tomar, y tomar, y hacer que esa zona, pero ella no recórdame, pero ella no recórdame, pero ella no recórdame. Por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, que solo no fuera, por un beso de la placa daría lo que fuera, por un beso de ella, que solo no fuera, pero ella no recórdame, pero ella no recórdame, pero ella no recórdame, pero ella no recórdame. Y el beso de la placa Yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la palca, yo daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera.